Nos encontramos con el director de la educación educativa, Juan Pascual Pringles de Peralvillo, Enrique Silvestre Pasco. ¿Qué gestión viene realizando ya culminando este año escolar 2016? Ante todo, reciban mis saludos a todos los televidentes de Cable Internacional. Y felicitarles por la labor que vienen realizando ustedes, coberturando todo tipo de noticias. Y sobre todo, en lo que se corresponde al respecto a la educación. Este año ya hemos consolidado varios logros. Y les he dicho una vez más, en lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes, hemos avanzado a un promedio del 90%. En la actualidad se está ejecutando la evaluación censal. Por parte del Ministerio de Educación, esperemos todos revertir los resultados de otros años en esta oportunidad. También en este mismo año hemos estado realizando varios tipos de actividades, como han sido talleres de danza para niños de primaria, talleres de danza para niños de inicial, talleres de danza para educación secundaria. Y tuvimos la suerte de poder realizar la décima danza magisterial aquí a nivel distrital. Donde se realizó con un gran éxito, gracias al trabajo del Comité de Cultura de la Institución Educativa, conjuntamente con todos los maestros y trabajadores del mismo. Y fue un éxito, les digo, porque llegaron un promedio de 800 personas al colegio de diferentes instituciones educativas. Hablamos a nivel distrital, llámese Chancayillo, 2391, 21008, el Colegio de la Sagrada Familia, el Newton, también tuvimos el Santo Domingo, entre otras instituciones educativas que tuvieron el gesto de visitar nuestra institución y poder participar en este evento. Pero hace poco también ustedes celebraron su aniversario. Sí, bueno, también hemos hecho nuestro aniversario, como les digo. ¿Cuántos años cumplió? Ya cumplió 52 años el colegio, ha cumplido, sí, de creación. Y cada vez estamos más cerca de lo que estamos nosotros anhelando, ¿no? Como es la construcción del colegio. Hoy día yo tuve una reunión con lo de la ProNIEC de Lima, que han venido para ver el caso de esta institución, cómo de una vez se podría remodelar todo. Porque se han dado cuenta también que es una institución educativa que está creciendo, la población está aumentando, sin embargo el colegio lo tenemos desde hace 52 años. Entonces, y como están ya en las condiciones, no están aptos para poder recibir, probablemente, probablemente digo, que se interesen ellos y podamos tener una nueva infraestructura para el próximo sitio mediante. ¿Pero ya está gestionando antes? Sí, ya sea, el expediente lo tienen ellos, el expediente técnico lo tienen ellos. Tuve el apoyo acá de la municipalidad también, pero sin embargo me parece que el presupuesto no hay acá, porque estamos hablando de un promedio de 4.800.000 soles para poder realizar ese proyecto.